658 animales electrocutados como monos, garrobos, aves y comadrejas fueron reportadas como parte de las estadísticas que se manejan sobre este lamentable tema. Estudios recientes evidencian que las carreteras nacionales al menos 600 animales fueron atropellados durante 2017. En su mayoría, mamíferos con al menos 261 individuos y reptiles con 135. Pero los datos podrían ser mayores. Es por eso que la fracción del Partido Frente Amplio presentó un proyecto que se denomina Adición de un nuevo artículo 31 bis a la Ley Orgánica del Ambiente para garantizar pasos de fauna en infraestructuras. El diputado generaleño Ariel Robles habló sobre este importante tema y la iniciativa que impulsan. Este proyecto pretende que todos los proyectos de infraestructura vial, todas aquellas iniciativas en las que haya que construir postes de luz o carreteras y que se encuentren ubicadas en zonas donde hay un alto paso de vía silvestre, se tenga que por obligación contemplar la necesidad de construir también pasos de fauna. Esto, ante la problemática que vemos todos los días, donde muchos animales son atropellados en las calles o mueren electrocutados por el cableado, se vuelve urgente que entendamos que siempre que se construya una vía, siempre que se hagan este tipo de infraestructura, es necesario entender que hay una afectación en la vida silvestre y por tanto es importante encontrar una alternativa para que la vida pueda continuar. En la iniciativa de ley, se indica que la Secretaría Técnica Ambiental debe consultar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, la existencia de dichos pasos de fauna, previamente a otorgar cualquier viabilidad ambiental que pueda afectar la vida silvestre.